¿Tenía que haber jugado este partido o mejor, pues mira, los puestos? No, esas son puestos que nosotros y nosotros nada más que decidimos, ¿no? Se viene dada la razón que la cancha después se quedó en condiciones para hacer el jugado, a pesar que en los primeros 15 o 20 minutos estaba más difícil, pero hay que acordarnos que este es un deporte de invierno, ¿no? A lo mejor ustedes y mexicanos no están tan acostumbrados, pero en los dos europeos nos toca mucho más jugar así. Y es un deporte de invierno en el futuro, hay que estar acostumbrados a eso. Aquí ya está.